Buenas las tengan, aprovechamos este papayazo que nos da la vida para saludar a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que escuchan la radio independiente. Radio que se origina desde Santiago de Cali, en el suroccidente colombiano, para el mundo entero, esto es Radio Macondo, queridos amigos. Radio Macondo nació como un espacio radial en diferentes emisoras comerciales aquí en Cali. Pero hasta hace tres años nos convertimos en una emisora enteramente online, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por ejemplo, Lely, Lely es un querubín, o sea, Lely es un rastro. Tuvimos un gran salto tecnológicamente hablando, pasamos de la libreta de apuntes a la tableta, y eso es lo que le queremos agradecer, sobre todo a la tecnología y a todos los equipos que hemos podido contar aquí en el Vive Lab. Ya son más de 60 mil los seguidores que tiene Radio Macondo en redes sociales de Colombia y de todo el mundo. Tenemos gente que nos visita desde 156 países en este momento y 30 departamentos. Tenemos varios programas que hacen colombianos en diferentes lugares del mundo. Tenemos un programa enteramente literario que se hace desde Buenos Aires en Argentina, que se llama Tincuy. Creo que el avanzar y el permitir que más colombianos tengan acceso al Internet va también a generar muchas posibilidades de educación, de creación de pensamiento, de pensamiento crítico. Y creo que todas esas tecnologías lo que van a aportar es un desarrollo muy interesante a Colombia como sociedad. Y si usted en este momento se pregunta desde qué lugar del mundo transmite Radio Macondo.fm, pues estamos en el Vive Lab, ubicado en Parque Stop, en la vía Panamericana, transmitiendo para Colombia y el mundo entero.